¡Suscríbete! El día de hoy les traigo un nuevo videíto bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante y sobre todo de su sección favorita, códigos para el día de hoy, ¿ok? Dos códigos chicos, todo el mundo que los vaya a canjear ya mismo en este preciso momento se va a llevar diamantes totalmente gratis, fácil, sencillo y rápido, ¿ok? Chiquitines, pues lo único que tienen que hacer es bastante fácil, ¿ok? Acá bajando la primera línea de la descripción yo les voy a dejar una página, la cual es Android Word en el apartado de ¿Quieres obtener el nuevo pase? Cerita, perdón que se me lo envuelva la traba un poquito, ¿ok? Una vez estando en esta página, pues chicos, ustedes simplemente tienen que bajar, ¿ok? Una, a la hora de bajar, perdón, se van a encontrar con estos botones, ustedes tienen que darle clic a códigos en vivo, los va a dirigir a otra página, perdón Y en esta otra página van a ver que los va a dirigir a la página que se llama códigos actualizados en vivo, ¿ok? Ustedes chicos es bastante fácil lo que tienen que hacer, le tienen que dar un clic acá o un clic aquí, ¿ok? Literalmente chicos, a la hora de hacerle un clic los va a dirigir a otra página, en esa otra página no se asusten, solo quédense 60 segundos Una vez estando ese tiempo simplemente regresan a la página y van a bajar acá, ¿ok? Aquí van a estar tres códigos, el código 1 y el código 3 va a ser funcional, el 2 no sirve, así que yo se los dejo ahí Si ustedes no dan el código o si no dan el clic, perdón, si no dan clic aquí o aquí, no les va a servir de nada, ¿ok? Tienen que dar clic y esperar 60 segundos, ¿ok? En algún dado caso que ustedes simplemente vienen y canjean el código no sirve de nada, así que ni se preocupen en comentar de no sirve Porque ustedes no están haciendo bien el procedimiento, es bastante importante hacer esos requisitos Y por eso es que yo le dedico un video como tal, así que chiquitines, acá bajito en la primera línea de la descripción yo les voy a dejar esta página Chicos, por mi parte eso sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye Chau!